¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende a la hora que nos esté usted viendo en su celular, en su tablet, en su iPad o bien en Smart TV. Donde sea que nos esté viendo, muchas gracias por permitirme llegar una vez más con ustedes. Les decía la vez anterior, estoy haciendo una serie de pláticas, debates, para tratar de ver cómo algunos candidatos a diputados en Quintana Roo se comportarían en comisiones para tratar temas torales. Y yo invité a los candidatos a diputados por el Partido Movimiento Auténtico Social para que vinieran a debatir tres de los temas torales que está presentando su partido como institucionales. Vamos a escucharlos. Tengo aquí a Cristina, a Carlos, a Noé y a Roberto. Vamos a escuchar cómo te matan. Pues bien, estoy con ustedes el día de hoy precisamente para hablar de tres temas que su partido, el partido al que están abanderando ustedes, está proponiendo precisamente como, digamos, que temas institucionales y que, pues, alguno de ellos a lo mejor va a causar mucha polémica. Tengo entendido que es castración química a violadores de menores. El tema de la Guardia Nacional, que está muy de moda, lo quieren aplicar para que el concepto sea también aplicado en Quintana Roo como una guardia estatal. Y un tema que vale la pena también discutir muchísimo porque tiene que ver con una práctica común en las legislaturas, el estar subordinado o no estar subordinado al Poder Ejecutivo, que es el que tiene a cuesta ahorita el gobernador, obviamente, ¿no? ¿Cuál quieren tocar primero? En el orden que lo dijiste, sin ningún problema. En ese orden, muy bien. Tú eres Carlos Conde, tú abanderas al Partido Movimiento Auténtico Social en el Distrito 2. Así es, estamos trabajando por el Distrito 2. Mucha gente no lo conoce, incluso hemos estado preguntando en algunos otros distritos y la gente no conoce su distrito. Es algo muy común en todo México, o sea, la gente no conoce distritos. Lo que hacemos es, cuando tenemos una entrevista anunciada en el Distrito 2, Abarca, Región 103, la parte de la 102, la última parte de Tierra Maya, lo que es Galaxia del Sol, Villas Ochoz Paraíso, principalmente, zonas regulares como Junamaya, El Venado, Yaché, La Colón de San Vicente y Nueva Creación. Son parte, en parte de nuestro distrito. Muy bien. ¿Con cuál tema, entonces? El que empezaste, si gustas, el que empezaste primero. Muy bien. Vamos directamente, entonces, con el tema de la Guardia Estatal. La Guardia Estatal. Sí, muy bien. Noé García, candidato a diputado por el Distrito 3. Sí, Noé García, somos del Distrito 3, como lo platicábamos, y nosotros aquí, ya haciendo un consenso y checando sobre la Guardia Nacional, nosotros pensamos y queremos dar una propuesta para que sea una Guardia Estatal. Si bien sabemos que la Guardia Nacional la dirige los mandos militares, ¿por qué no meter también a nuestro Estado? Sabemos que tenemos algo... De por sí ya han dirigido varias policías municipales, perdón, y la estatal, mandos militares. O sea, sería como institucionalizarlo de alguna manera, ¿no? Claro, pero ya con formación, para que se lleve un reglamento conforme a... Que se equipara al de la Guardia Nacional. Exactamente. Cristina, tú eres candidata del Distrito 6, ¿verdad? Así es. Cristina Ávila, soy candidata a diputada por el Partido Movimiento Autónomo Social, como bien dicen, y también soy una ciudadana que está preocupada por todo lo que está haciendo en Cancún. Me preocupa la inseguridad, soy madre de familia, se está saliendo de control, y como bien dices, nosotros nos queremos fortalecer en esa parte porque, si bien es cierto, también parte de los policías que no están equipados como deben de ser, y queremos reforzarnos con la Guardia también federal y que también esas personas sean equipadas. Bien, Roberto Martínez. Sí, pues muchas gracias por invitarnos a tu programa, a todos tus Facebook videntes, les damos los buenos días. Y a los YouTube videntes, y a los Instagram videntes, y a todas las de las plataformas. Así es, a todos los cibernautas, ¿no? Redes sociales. Primero que nada, desde luego, desde la plataforma o desde el Congreso del Estado, vamos a unificar criterios todos los candidatos de Movimiento Auténtico Social para llegar a un punto específico y apoyar, desde luego, la Guardia Estatal. Eso es un tema que nuestro partido está abanderando. Pero hay algo muy importante en el tema de los exámenes de confianza de nuestros policías. Es muy importante promover una iniciativa de ley precisamente para que esos exámenes de confianza tengan el estudio psicológico de cada uno. Toda vez de que nuestros policías, en diferentes oportunidades, vienen de familias, pues podemos decir, familias no estables, y esto a veces ocasiona tener un policía que no conoce de derechos humanos, no conoce de derechos civiles, y tenemos que trabajar duramente en eso. Apoyamos desde luego esa Guardia Estatal, la vamos a apoyar con todas las ideas y todo el conocimiento que tengamos. Y proponer una Guardia Estatal, obviamente rompe con esa propuesta del mando único, que no sería lo mismo, supongo que tendría una connotación o reglas diferentes, ¿no? Así es. De hecho, el mando único nos hemos dado cuenta que no ha funcionado, lo vemos día a día. Entonces, ¿por qué esta propuesta que ahora lo tenemos que tomar como una iniciativa? Como he comentado en anteriores entrevistas, yo he trabajado con el Estado Mayor Presidencial, que prácticamente es el Ejército, la Marina, Fuerza Aérea, como proveedor de servicios de transporte, y yo me he dado cuenta que es gente muy disciplinada, hay gente con mucha lealtad, muy disciplinada, muy estricta principalmente, y es lo que necesitamos en nuestro Estado, que nuestra policía, la gente que en este caso está a cargo de nuestra seguridad, sea una gente muy disciplinada, muy estricta también, que tenga mucha lealtad, no solo al Poder Ejecutivo, a los ciudadanos principalmente. Entonces, la propuesta de la iniciativa sería la Guardia Estatal a mando de un civil, que sería el gobernador, lógicamente, como comandante, en ese caso, de la Guardia Estatal, y ya directamente en cada municipio, cuando se haga la Guardia Nacional, que las tres principales figuras que encabecen cada municipio sean gente del Ejército, ya sean retirados o en activo, principalmente, así es como se opera en algunas otras ciudades. Aquí se ha operado en Cancún, también con algunos generales, tenemos coroneles o coroneles en retiro. También esa es la propuesta principal. ¿Por qué? Porque es gente de resultados, es gente que viene de una institución que es difícil que se corrompa. Sí ha habido casos, algunos un poco sonados, pero realmente la gente ya no confía en las instituciones, no confía en políticos, no confía en policías, no confía en iglesias, confía prácticamente en el Ejército. Las Fuerzas Armadas, hasta ahorita, son garantía, precisamente, de disciplina, de honradez, de lealtad, y por eso es que hay una Guardia Nacional, y hay que bajarlo aquí al Estado, nada más es la propuesta principal con la que hemos estado trabajando y nos hemos estado poniendo de acuerdo. ¿Y los jóvenes sí confían en el Ejército? Sí, sí confiamos, realmente los jóvenes, nos queremos enfocar mucho en el tema del deporte, el tema de la inseguridad, pero también queremos apoyo por parte de los policías, porque lo que sucede aquí en Cancún es que ya no se sienten seguros con ellos, a veces, al contrario, le tienen mucho miedo, a veces llegan a las personas que no son las que están cometiendo el delito, y por lo tanto, los jóvenes, entonces, lejos de pedir ayuda a esta seguridad pública, le tienen un temor, y realmente es reforzar esa parte, que ellos se puedan sentir seguros, y principalmente ellos, que puedan confiar en que una policía se puedan acercar y tengan ese apoyo. Mucha gente ve la propuesta, por ejemplo, de la Guardia Nacional, como una propuesta socialista, porque los países socialistas son los que recurren a las Fuerzas Armadas para tener el control del orden social. Bueno, mira, yo aquí, la verdad, como dice aquí Conde, del Distrito 2, estamos de acuerdo con cómo se está manejando, simplemente que nuestra Guardia Estatal tiene que ser un traje a la medida, no puede venir la Guardia Nacional, que viene del norte, si no tiene los mismos problemas que tenemos nosotros. Nosotros lo que queremos es hacer la policía especialista en nuestros problemas. ¿Por qué? Porque somos una ciudad número uno en turismo nacional. Necesitamos cosas diferentes. No puedes tratar a un turista igual que un ciudadano, a un ciudadano igual que un turista. No, me refieres a un habitante del lugar, ¿no? Eso me refiero. Lo que necesitamos es especializarlos. ¿Y con qué? Con mandos que la gente confíe. Lo que mencionaba aquí también mi amiga Cristina, y lo que dice aquí Roberto, ¿cómo? Con derechos humanos, confiando en la gente, y con mandos que den ejemplo. Militares. ¿Tú no crees que sea socialista esta, una propuesta de esta índole? Pues, en realidad, hemos visto que los anteriores sistemas no han funcionado. Entonces, tenemos que darle apertura a todas las posibilidades cuando anteriormente estas tácticas o técnicas no han funcionado. Y también creo, precisamente, en la profesionalización de la Guardia Estatal. Pero aclarar, desde la profesionalización, desde el punto cognoscitivo hasta el punto psicológico. Es muy importante tener gente de confianza en las calles que nos proteja. Y en referencia a eso, desde luego, tenemos que dar apertura a todos. Si es socialista, bienvenido. Y si nos va a funcionar. Y si en el caso, claro, si nos va a funcionar. Porque definitivamente la violencia, no solo en el Estado, sino en todo México, nos está, es el punto de partida y es el punto de demanda de todos los ciudadanos. Quiero hacer una observación en el tema que tú mencionaste. En Estados Unidos hay Guardia Nacional. Y es precisamente la que está yendo a la frontera. No es un tema de tanto socialismo, capitalismo. Inclusive también en Chile están los carabineros también. Hemos estado estudiando todo eso. Sí, pero las policías no están dirigidas por la Guardia Nacional de Estados Unidos. Exactamente. La Guardia Nacional, que se está haciendo aquí en México, en el país, va a incluir a policías federales, a tales municipales y el ejército. Allá en Estados Unidos es exclusivamente el ejército. Así es. Algo que no se ha buscado aquí en el país es dejarle toda la seguridad en manos del ejército. Porque ya se vuelve un régimen castrense. Y ahí es donde empiezan las dictaduras, ¿no? Entonces está bien, es una combinación. Pero aquí el punto es saber si realmente México necesita de que el ejército tome el control para poder eliminar o erradicar la delincuencia. Necesitamos que haya una combinación. ¿Por qué no dejarle el control total al ejército? Una combinación que vaya de mandos civiles, que en este caso sería el presidente de la república y en el estado sería el gobernador. Mando civil siempre tiene que estar a la cabeza porque el mando civil nos representa como ciudadanos. Sabemos que el ejército, pues lógicamente tiene su disciplina que es un poquito diferente, más férrea, más estricta, totalmente diferente a la de nosotros. Entonces así debe ser. Que sepamos que sí la Guardia Nacional es un reflejo de otras o es una copia un poquito diferente a lo que sucede en otros países. Sí lo hemos estudiado mucho en ese tema, pero sin embargo quedaría en manos de un civil a nivel estatal y a nivel nacional. ¿Y las policías municipales deberían de, digamos que desaparecer y hacerse una sola policía de estado? ¿Es la propuesta por lo menos del actual secretario? No, no creo que se tenga porque ya esa policía ya la tenemos. Ya nada más yo siento que hay que capacitarla y que se una a las nuevas reglas. Porque no todos necesitamos un cambio. Así como le decimos a toda la gente que estamos tocando puerta con puerta, que nosotros somos un cambio, sabemos que la policía ya la tenemos, pero vamos a especializarla con mejores recursos, con capacitación y con mejor tecnología. ¿Sabes lo que pasa? Que siempre dejamos los temas para después, para después y para después. Pues hay una academia de policía, pero hace 30 años cuando la gente llegaba a Cancún decía hay dos trabajos fáciles que puedes encontrar, policía o taxista, siempre era así. Era un oficio. Ahorita ya con la academia pues ya se vuelve lógicamente ya un estudio para tenerlo. En Chetumal, en la Universidad de Quintana Roo, está la carrera de seguridad pública y ahora es un profesional de la seguridad pública. Aquí no hay. Aquí también sería traerla para Cancún que tengamos esa propuesta de que se estudie la carrera de seguridad pública. Tiene que ser en todo el estado, en todo caso. En todo el estado, sí, porque solamente en Chetumal y no aquí en Cancún se necesita. Y aparte de eso, viene de la mano también el sueldo de los policías es mínimo, su equipamiento también es mínimo, hay que darle mejores condiciones de vida, hay que darle mejores salarios, hay que darle un mejor equipamiento también, porque de ahí viene. Es todo un conjunto, no solamente ya te voy a hacer parte de la guardia estatal y ya con eso ya lo hiciste. No, tiene que trabajar en todo, en su ámbito personal, también del policía y con eso ayudaría más al ciudadano. Tendríamos que legislar, ¿verdad? En el tema de las leyes secundarias. Muy interesante lo que dice Conde, nuestro candidato al Distrito 2, y legislar en cuanto a leyes secundarias en la materia. Muy interesante. Por eso nosotros somos la mejor propuesta para llevar a cabo este proyecto. Este y, bueno, otros dos más que tienen sobre la mesa, ¿no? Lo que nosotros buscamos es fortalecer, como bien decías, la parte de seguridad pública. Nosotros este tema lo estamos reforzando porque hemos visto que ha dado resultados en otros lugares. Entonces, siempre que buscan alternativa de solución, no estamos haciendo a un lado a los policías, al contrario, también fortalecerlos a ellos. A mí me llama mucho la atención el otro tema, vamos a dejar a un lado ya el tema de la guardia estatal, el de no supeditarse o no subordinarse al Poder Ejecutivo. Sabemos, digo, para los que nos estén viendo y escuchando, el país, el Estado, se rige por un sistema republicano, el cual contempla tres poderes. El Poder Legislativo, que es donde están los diputados, en el caso nacional, diputados y senadores. El Poder Ejecutivo, que es donde está el gobernador del Estado, con todo su gabinete. Y el Poder Judicial, que es donde están, obviamente, los magistrados. ¿Cómo lograr, de llegar a ustedes a ser diputados, cómo lograr que no se supediten o que no se subordinen al Poder Ejecutivo, cuando es algo muy común porque el que maneja el dinero, el que maneja el recurso, es el Poder Ejecutivo? Bueno, lo has dicho, lo has mencionado, la verdad. Estamos acostumbrados, y ya es una costumbre ver ahorita a nuestros diputados, levantar las manos a favor de, cada vez que levantan las manos, saben que hay una dádiva, ¿no? De las propuestas del gobernador en turno. Del Ejecutivo, ¿no? En su momento, nosotros analizaremos, y si sabemos que es algo positivo para nuestra ciudadanía y que nos va a beneficiar, haremos vínculos, haremos puentes para que lleguen esas decisiones, más no levantar la mano por levantar, como muchos actualmente. Pero, ¿a poco sí le harías feo a unos dos, tres millones de pesos? Pues, bueno. Digo, ya ves que cuando inició esta legislatura, la decimoquinta legislatura, por ahí hubo un audio que se filtró de uno de los diputados de Morena, que ya renunció, donde él reconoce que recibió siete millones de pesos para poder votar a favor de que el actual presidente del Congreso, Eduardo Martínez Arcila, quede como presidente del Congreso. O sea, siete milloncitos. Queremos hacer, queremos hacer el cambio. Acuérdate que ahorita, dice, el que paga por llegar, paga porque va a hacer negocios. Nosotros, nuestra política es tocar puerta con puerta, que la gente nos conozca, y no estamos dando ningún cambio a nada, ni pagando nada. Desde ahí queremos. Yo sé que, como dicen, ahí va a haber golpes así fuertes, pero mi familia aquí vive, la familia de todos vivimos aquí, y queremos que crezcan en el Cancún que teníamos antes. Y desde ahí queremos jalar un poquito las rimas. Y fíjate que eso que estás mencionando es el tema recurrente, igual lo hemos mencionado en otras entrevistas, políticos que empezaron hace 12 años y que vivían en una casa de interés social, ahorita viven en la zona hotelera o viven allá por... Laguna del Sol. Laguna del Sol. Laguna del Sol. Entonces dice uno, pero ni sacando la cuenta de todo su dinero que gastan sin gastar un solo peso pueden comprar una casa. Sí, ¿no? Son temas aparte de lo que estamos viendo, pero sí, en el Estado, al igual que en la Federación, manejamos tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Afortunadamente, y quiero hacer mención de eso, la mayoría de los candidatos que estamos por este movimiento auténtico social, la mayoría estudiamos leyes, abogado, abogado, abogada, y estoy por terminar también mi carrera de abogado, esa va a ser nuestra principal función en el Poder Legislativo de Quintana Roo. Repito muchas veces, en la Cámara de Diputados de Quintana Roo, no es una Cámara de Diputados, es un Poder Legislativo de Quintana Roo, tiene una ley orgánica también, nuestra función principal será hacer leyes. Y en el tema de la subordinación al Poder Ejecutivo, más que subordinación, tenemos que trabajar mucho en ponernos de acuerdo. Somos tres poderes que los tres estamos por igual, no hay un poder superior a otro, aunque sea manejado así por siglos y generaciones, no debe ser así, debemos hacer más que nada acuerdos, los acuerdos entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de qué manera que los acuerdos sean exclusivamente para el beneficio de la sociedad, no el beneficio de una empresa, no el beneficio de un gobierno o de un partido político. Porque ahorita sí estamos viendo que las alianzas se están haciendo para eso, las alianzas que quieran el control total del poder legislativo, ¿para qué? para poder negociar los acuerdos bajo la mesa, como tú lo estás mencionando, el que les tiran allá unos milloncillos, y sí, somos la alternancia del poder, ahora vinimos de la oposición federal, tenemos el control del Congreso del Estado, del Poder Legislativo del Estado, y, pues, ¿qué queremos ahora? El poder por el poder, sin voltear a ver los ciudadanos, nosotros no, nosotros no vamos en alianza con ningún otro partido, vamos solos como movimiento técnico social, y nuestro trabajo será ese, ver primero por los ciudadanos, y cualquier acuerdo o negociación tiene que ser público, tiene que ser abierto, y tiene que ser en beneficio de los ciudadanos principalmente. Crisidia, tú eres muy joven, eres muy joven, y sé que nunca has estado también en el ámbito político, o sea, nunca has sido candidata, nunca has sido representante popular, ¿cómo poder negarte a esta tentación de tener esa, porque muchas veces no se supedita, o no se subordina uno a otro poder, por dinero, muchas veces es por manipulación, o por influencia, ¿cómo puedes tú garantizarle a tus electores que no vas a ser manipulada, que no te van a convencer con artilugios, o argucias, prácticas normales, vaya, de argumentos? Ciertamente, como dices, por ser una mujer joven, me ha pasado, cuando voy a visitar en las familias, en las casas, no saben, o sea, se sorprenden de ver que yo soy la candidata, tengo 29 años de edad, pero lo que yo les digo es que la madurez no se mide con la edad, y sé tomar decisiones, sé de dónde vengo, tengo los pies sobre la tierra bien puestos, y no vengo prometiéndole cosas, vengo comprometiéndome con ellos, hay mucha gente detrás de mí que está creyendo, y por esa parte no les voy a fallar, sé las necesidades que hay en el distrito, me han estado diciendo de más necesidades, y créeme que no es que sea más corazón que política, pero me llega esa situación, tengo una familia, y vive dentro de esta zona también que hay carencias, y no pienso fallarlas, sé que tal vez va a haber momentos en el que dude el corromperme, pero tengo firme los principios que me enseñaron en casa, y el tomar decisiones, tal vez un voto hace la diferencia, y si mi voto va a ser una diferencia a beneficio de la sociedad, lo voy a hacer. Roberto. Pues en el tema, este es un tema muy complejo, es claro que para que hagan unas buenas políticas públicas, tiene que haber acuerdos con los tres niveles de gobierno, pero también tiene que haber más que tres niveles de gobierno, tres niveles de poder, que es el ejecutivo, el legislativo, y el judicial. Esto para sacar las políticas públicas, sociedad y gobierno, economía, seguridad pública, y desde luego lo que es la corrupción, la transparencia. Ahí nos queda claro, no nos vamos a subordinar en temas delicados, en temas de, donde veamos que la transparencia y la corrupción son el eje principal. Quiero aclarar que un servidor, sus tres principios, que abanderan su campaña, es la verdad, la honestidad y la lealtad al pueblo. Y más aún... Suena un poco como no robar, no mentir, no traicionar. Recordemos, recordemos que, que un servidor viene de, de un partido, que es Morena, del cual fue expulsado, por combatir la corrupción. Sí me acuerdo, sí. Eso que quede claro, pero también que quede claro, que no levanté la mano, a favor de ninguna cuenta pública, a pesar de que había un bono jugoso, principalmente porque... O sea, ese puede ser un buen ejemplo. Así es. Qué bueno que lo mencionas. sí podemos. A ver, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Alguna vez dije, se lo voy a preguntar. Bien, lo que pasa es que un servidor, pidió desde el principio, las cuentas para su glosa, para, hablando más coloquialmente, para que un servidor sepa cuánto ingresa y cuánto egresa las cuentas públicas del ayuntamiento, que son de 320 millones de pesos. No fue así, no me las dieron hasta cuatro días antes, con un bono encima. Un servidor dijo que, que gracias, pero adelante de mí, estaba mi, mi lema, que era por nuestros hijos, por nuestros nietos, y por nuestro patrimonio. ¿De cuánto era el bono? Es difícil. No, no, digo, para que vea la gente, ¿a cuánto te resististe, no? Lo que sí, la cuenta pública era de 320 millones, en Cancún es de 3 mil, y en Zuntanarro era de 30 mil millones. Un 10%, 20%, 30%. Aproximadamente, lo que, lo que, lo que dijo, este, como un 5, como 250 mil pesos, aproximadamente, por cuenta pública. El 1%, aproximadamente. Entonces, este, es importante trabajar en ese camino. Yo creo que mis compañeros, estamos en la misma línea, en la misma tesitura, de la verdad, la honestidad, y la lealtad al pueblo. Se siente bonito, poder trabajar a favor del pueblo. Asimismo, como regidor, presenté, una iniciativa de reglamento, de contraloría social. Muy interesante con su manual de operación. De ser así, también estaría bien, si así, nuestra bancada, de llegar al Congreso, lo cree necesario, llevar precisamente, esa iniciativa, como una iniciativa de ley, para que todos los ciudadanos, honestos, de probada honestidad, con capacidad, puedan supervisar, las cuentas públicas, y también dar su diagnóstico. Es muy importante, que tengamos, tras de nosotros, personas, de esa investidura, para que nos cuiden, para que vigilen, que nosotros estamos haciendo, un trabajo honesto, un trabajo limpio, porque, nosotros podemos ir, con toda la disposición, pero si no somos mayoría, en el Congreso, vamos a salir. Sí, claro, tiene que haber un consenso, para que las propuestas, e iniciativas, se puedan aprobar. Pero que quede claro, que Movimiento Auténtico Social, sus principios, siempre van a ir adelante, siempre a través de la verdad, la honestidad, y la lealtad al pueblo. Bien, casi se nos termina el tiempo. Un tema, o el último tema, más bien, es el de la castración química, ¿no es un poco exagerado? Sí, de hecho, lo hemos estudiado, lo hemos estudiado, que funciona en otros países, también, no es un tema, como se ha mencionado, que sea una castración, una castración física, no es como, el tema de los eunucos, ¿no? Prácticamente, es una, la castración química, tiene que ver, con la inhibición del líbido, en ese caso, del líbido sexual, prácticamente, así funciona, es a través de un medicamento. castigar, estos violadores, de niños, de mujeres, castrándolos, inhibiendo su sexualidad, su líbido. Principalmente, es un tema que ya ha funcionado, y, pues, viene de la mano con lo que está pasando en el Estado, ya lo hemos mencionado anteriormente, los feminicidios que han ido a la alza también, el tema tiene que ver con el Código Penal, que también, este, no, no es suficientemente duro, claro, para inhibirlos, pues, entonces, viene el otro tema, si es polémico, lo hemos comentado, que mucha gente dice, es que es un tema solamente para dar de qué hablar, no, no es un tema para dar de qué hablar, es un tema de justicia, de legalidad, y en este caso, contra nuestras mujeres, contra la gente, las mujeres de nuestro Estado de Quintana Roo, porque han sido vulneradas, en todos los aspectos, muchas veces. Entonces, ¿todos están de acuerdo? Pues, totalmente de acuerdo a ese punto, ya que, como lo platican a menudo conde, afecta también a la sociedad, porque toda esa gente que ha sido lastimada y lesionada, por este delito, queda marcada psicológicamente. Sí, o sea, quiero entender que la gente, bueno, el delincuente, el violador, no entiende de cuántos años de cárcel, pueda tenerle, o sea, no le importa, pero sí podría influir en su psicología, el hecho de que, de que se sepa de que va a ser castrado, ¿no? O sea, va a tener una consecuencia más severa. Y ya, ya algo físico, ¿no? Sí. Así es, yo estoy de acuerdo en este tema, y sobre todo en la aplicación de penas más severas. Podemos poner como ejemplo, en otros lugares de, no sé si Indonesia, donde las cárceles estaban, estaban llenas, ahorita es pena de muerte, las cárceles ya están vacías, y lo piensan dos veces para cometer algún delito. De hecho, un servidor propuso, como una manera, el de colgar a los corruptos en vías públicas, para exhibirlos, y bueno, todos me dijeron, bueno, colgar, unos lo agarraron literalmente. Es que vivimos en una sociedad, un tanto hipócrita y moralista, ¿no? Así es. O sea que, si a ti te pasa algo, es decir, si a tu hijo, Dios no lo quiere decir, si a tu hijo lo violan, entonces sí quieres, hasta que maten al violador, ¿no? Pero si es al de los demás, no, ¿cómo crees? O sea, hay que respetar la vida, con que esté en la cárcel es suficiente. O sea, sucede eso, es una doble moral, ¿no? Así es, y en realidad, hay algún punto que tocaste muy importante. Un servidor está de acuerdo en la aplicación de penas, más severas, pero siempre, siempre salvaguardando el derecho humano de todos los ofendidos, tanto como la víctima, como el ofendido. Siempre por delante el respeto a los derechos humanos, que está plasmado en nuestra Constitución, y en todos los tratados internacionales. Es un tema que seguramente va a causar polémica, su partido lo está presentando ya formalmente como una bandera institucional, y a ver cómo les va en su campaña, ¿no? Sí, es un tema que va a ser parte de nuestra agenda legislativa para la 16ª, porque no solo son esos tres temas, son los temas principales de nuestro partido, vamos a abanderarlos de manera general todos los candidatos, y aparte cada uno de nosotros, porque los 15 distritos del Estado son totalmente diferentes, algunos tienen similitudes, pero son diferentes, cada uno llevará su bandera personal, pero ya como agenda legislativa de partido, serían esos tres temas principalmente. Pues muy bien. Pues bueno, como ustedes escucharon, hay mucho de qué todavía discutir y hablar sobre estos tres temas, un tanto complicados algunos, porque si bien es cierto que son propuestas muy buenas, de llegar ellos a ser diputados, tendrían por supuesto que dirimirlas y discutirlas entre otros diputados, y ver si se puede de alguna manera aprobar. Pero bueno, yo quiero agradecerles candidatos a diputados por los diferentes distritos en Quintana Roo, por haber asistido aquí a Cancún Channel, a debatir esos tres temas. Gracias por haber venido, y por supuesto, gracias a usted por habernos acompañado. Nos vemos pronto. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias.